Podríamos concluir rápidamente que la mayor amenaza que tiene el PLD para garantizar su existencia no es otra más que la lucha contra la corrupción que le está dando bien duro a ese partido. Pero si analizamos dentro de esa organización política, llegaríamos a la conclusión de que la destrucción de ese organismo está en las manos de Gonzalo Castillo y a continuación te explico por qué. ¿Dónde reside en verdad el toque no tan de queda? Cada vez más cerca de los 100.000 suscriptores en la plataforma Impolíticamente Correcto, gracias a todas las personas que están haciendo esto posible. Así que si tú eres habitual y aún no te has suscrito, te voy a dar las gracias por anticipado contando con que lo vas a hacer y vas a activar la campanita para unirte a una comunidad que cada día crece más y más. Se ha armado un reperpero en el partido de la liberación dominicana porque ahora se ha comprobado aparentemente lo fatídico que Gonzalo Castillo será candidato del PLD en el año 2024. Nosotros habíamos revelado en esta plataforma que Gonzalo habría decidido dar su apoyo de cara a esa próxima contienda electoral al actual alcalde de Santiago, Abel Martínez. No sabemos qué ha hecho que Gonzalo Castillo cambie de opinión. Lo que sí se podría dar por sentado es que esta acción no iría de la mano del expresidente Danilo Medina porque, reitero, esa relación no está para nada bien ahora. Que Gonzalo Castillo sea candidato de ese partido de cara al 2024 tiene repercusiones para nada positivas dentro de esa organización y que podrían incluso provocar un maremoto, ¿no? Y no como aquel del año 1998 que aún estamos esperando, aunque realmente nunca le queremos ver la cara. Amén. Pero sí, señores, haciendo la lectura política indicada, lo peor que le podría pasar al PLD para su existencia o para que perdure en el tiempo es una candidatura de Gonzalo Castillo como precandidato en el año 2024. ¿Y por qué razón? Por algo muy simple. El hecho de que la persona, el individuo menos facultado, con la mayor carencia de cualidades para estar en el ruedo político, sea candidato de esa organización, no hace más que provocar dos cosas. Primero, que se cuestione, ¿no? La totalidad de las ofertas que tiene él mismo, pero también el hecho de que otros elementos un poco más, digamos, un poco o mucho más dotados que Gonzalo Castillo, que de repente no se sentían motivados a ser precandidatos. Digan, pero vean acá, pero si Gonzalo Castillo, a.k.a. el penco, puede, ¿por qué yo no? Entonces, el hecho de que muchas personas que abracen esa tesitura comiencen a postularse como precandidatos, no haría más que sembrar el caos en ese organismo político. Ustedes se imaginan, el PLD ella tuvo a Leonel. El PLD también tuvo a Danilo Medina. Pero tener a Gonzalo Castillo nueva vez aspirando a la presidencia de República Dominicana y vamos a soñar un poco más allá, disque presidente. Unos cuantos individuos ahí dentro que a este segundo no conocemos, que quizás solo sean un poco menos peco que él, serían precandidatos. Y aquello, como están las cosas hoy día en las redes sociales, sería como, por así decir, el catálogo de los pencos del PLD. Porque eso es lo que quiero que entiendan. Se va a cualquierizar el PLD. Porque el mensaje que se estaría enviando es que cualquier persona podría ser candidato de ese partido. Es más, voy más lejos y voy a dejar una idea drástica aquí. Pero, como estamos en República Dominicana, usted no debería sorprenderse. Que Gonzalo Castillo vuelva a ser candidato. El mensaje categórico que está enviando es que solo se necesita dinero para aspirar a la política en República Dominicana. Y ustedes saben cuál es la conclusión lógica de ese tipo de mensajes. O, que los elementos más oscuros de la sociedad, aquellos que precisamente solo tienen dinero, quieran y o pretendan alcanzar cargos políticos. Por eso, la conclusión de nuestro análisis que está en la miniatura que da presentación a este capítulo es que, precisamente, no Danilo Medina, sino Gonzalo Castillo es quien va a destruir ese partido. Porque si a todo lo que está ocurriendo, usted le suma una candidatura de Gonzalo, ese sería simplemente el tiro de gracia. Porque el mensaje que queda es que, en este partido, cualquier carajo a la vela con dos o tres pesos puede ser, o aspirar más bien, a ser presidente. Gracias a la diáspora de República Dominicana. Los dominicanos en el exterior, en Estados Unidos, que siguen lo que ocurre en nuestro país día a día a través de www.controlandoelegido.com. Los resúmenes y análisis, o los resúmenes de los análisis de esta plataforma, subidos día a día en www.controlandoelegido.com. Se ha cometido un error capital con el nuevo horario del toque no tan de queda, que estipula simplemente que hasta las 7 de la noche pueden operar negocios. Entonces, la movilidad de las personas es hasta las 9. Yo no sé a quién se le ocurrió, o sea, cuál fue el genio que determinó que se debían bajar las horas productivas de República Dominicana. Al mismo tiempo que el presidente, como es de entenderse, espera que las arcas del Estado vuelvan a llenarse fruto de los impuestos. Si se nos le bajan horas de trabajo, simplemente vamos a producir menos. Y eso es lo que, y disculpen la cacofonía, lo que menos necesita República Dominicana en este instante es menos horas de productividad. Y lo peor de todo, y ustedes me disculpan a quien recomendó eso, lo peor de todo es que eso no es necesario. No era necesario disminuir una hora laboral en un nuevo horario. Yo no voy a discutir aquí el asunto de que nochebuena, año nuevo, hasta la mañana. En lo particular, en el plano personal, hubiese sido abanderado de que el 25, de que nochebuena, de que el 31 y el primero no existiese restricción alguna. Porque uno se pregunta qué sentido tiene la existencia cuando de repente se cuestiona incluso algo tan fundamental, algo tan cotidiano en la condición del ser humano que es básicamente el libre tránsito. Yo no quiero ahora que nos vayamos a otros países. No, no, no. Vamos a quedarnos en República Dominicana con la situación que estamos viviendo con el bendito patógeno. Entonces, totalmente en desacuerdo. Creo que el presidente Luis Abinader cometió un gran error con esto. Señores, tenemos que caer en cuenta que el mes de enero es el más lento de todos. Es decir, existe una necesidad dentro de los ciclos económicos de aprovechar diciembre. No se podía malograr el mes de diciembre. Y siento que no existía una imperiosa necesidad para modificar ese horario tipo Frankenstein y de repente, pues, agarrarnos camán con esto. Hasta las 7 de la noche los negocios pueden operar. Digo, yo no sé. Ojalá y sea un truco de cámara del mismo Luis Abinader para luego, previo a Nochebuena, qué sé yo, quitarlo y de repente decir que el rentino será libre y ganarse unos cuantos puntos, digamos, con la gente. Yo no sé. I don't know. I don't understand. Pero este truco de cámara nuevo con el bendito horario me deja el mal sabor de las cosas que no se comprenden. No. Me deja, qué sé yo, ese mal gusto de, qué sé yo, de algo tan desagradable, señores. Estamos experimentando con algo muy natural en el ser humano, que es su libertad. Señores, no está de más cuestionar esto, porque nos lleva al planteamiento de hasta qué punto este tema de la existencia del patógeno puede ser valedero para sacrificar elementos, digamos, vitales y esenciales de nuestra vida cotidiana. Y uno de ellos, por supuesto, que es precisamente ese. El libre tránsito, pero también la actividad económica. Me parece que con este tipo de decisiones, lo único que se está poniendo en toque y full de queda es precisamente la economía. ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío de dos pedazos de carne, tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PND está fuera del poder, el líder de la oposición, vas a pasar ese tú.